Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Como siempre, aprovechemos este espacio para poder acercarnos, para poder conversar, para poder encontrarnos, dialogar. Si bien en este formato a veces solo estoy aquí hablando, pero también dentro de los comentarios pueden poner ahí y entablar un diálogo. El programa pasado, el lunes pasado, hablamos un poquito sobre el salario mínimo y Willy Bernal nos ponía en los comentarios también una interpretación sobre el capital de cómo entender este tema de los salarios, que es muy interesante. Vayan a ver el programa anterior, del lunes pasado, y el comentario de Willy Bernal es un comentario bastante interesante, bastante didáctico también. ¿Por qué de eso se trata? De ir encontrando puntos de vista que a veces compartimos, a veces no, puntos de vista que nos dicen cosas, ¿no? Porque todos y todas, desde nuestras propias experiencias de vidas, tenemos cosas diferentes que decir. Y desde esa diferencia y desde esa diversidad es de donde podemos sentarnos, desde donde poder pararnos también y construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo donde quepamos todos y todas. Y como les decía, ¿no? El programa anterior, estuvimos hablando sobre el salario mínimo, ¿no? Sobre ese anuncio que se hizo del incremento del salario mínimo. Y decíamos un par de cosas, ¿no? Decíamos que todas las medidas que se hacen deben de ver siempre las estadísticas, siempre que se toman decisiones, antes de tener una posición, hay que revisar los datos. ¿Qué nos dicen los datos sobre los efectos que algo puede tener o no tener? Porque, por ejemplo, decíamos, los datos nos demuestran que los incrementos en el salario mínimo no necesariamente se han convertido en disminución en el empleo, que esa es una de las ideas que generalmente se da, ¿no? Que se aumente el salario, disminuye el empleo. Y vimos con datos que se hace que que si metemos los datos, esa idea no se sostiene, ¿no? Por eso es bien importante que tengamos siempre a la mano los datos y que todas las decisiones que se toman se vean a la luz de los datos. Y les dije que también, ¿no? Que en ese anuncio que se dio aquel día del presidente Bukele hubo, hubo, hubieron otras cosas que se dijeron, además del incremento del salario mínimo y que quedamos pendientes de que las íbamos a seguir viendo en estos programas posteriores. Y uno de esos elementos es que dentro del anuncio del salario mínimo se dijo que el gobierno iba a asumir el pago de la diferencia en el aumento del salario mínimo para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, dijimos, vea que, o vimos con los datos que el aumento implicaría un aumento entre 60 y 40 dólares, dependiendo de la tabla salarial del salario mínimo, ¿no? Que hay un salario mínimo más alto que tiene que ver con comercio y servicios, que estaba en 300 dólares y pasaría a 360. 304 y centavos y pasaría a 360 y centavos. Usemos las cifras redondas para no ponernos, digamos que son 300 dólares y va a pasar a 360. Y que el salario mínimo más bajo, que está en el sector agrícola, que es de 200 dólares, aumentaría a 40, ¿sí? 20% de 200 dólares son 40. Y decíamos que de entrada eso implica un problema, ¿no? Porque genera brechas de desigualdad. ¿Por qué genera brechas de desigualdad una decisión así? Ah, porque los salarios mínimos que ya estaban más altos, el de 300, el aumento va a ser de 60 dólares, ¿sí? Y el salario mínimo más bajo, que era de 200, va a tener un aumento de 40 dólares. Es decir, que el salario mínimo más bajo, ya de por sí, va a tener un aumento menor al salario mínimo más alto. Eso, en términos de las brechas de desigualdad de la sociedad, implica que si se hace un aumento porcentualmente, igual para todos y para todas, el salario terminaría premiando o terminaría castigando, más bien, a quienes ya de por sí tienen ingresos más bajos. Y eso es un primer problema que vimos en términos de la decisión de los salarios. Y ahora, si le agregamos el elemento de que el gobierno no va a poner la diferencia, vamos a ir viendo qué otros elementos podemos sumar. Según la Digestic y según CONAMIPE y el Ministerio de Economía, cuando estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de empresas de hasta 100 empleados. O sea, las medianas empresas, toda la clasificación de micro, pequeñas y medianas empresas se hace según el número de empleados que esas empresas tienen. Y se plantea que el subsidio o la parte que va a poner el gobierno sería para micro, pequeñas y medianas. Significa empresas hasta 100 personas, un personal de 100 personas empleadas. Si nos vamos a ver las estadísticas nuevamente, ahora más bien, nos vamos a ver las estadísticas del Seguro Social. Estaríamos hablando que el universo total de personas que están bajo el régimen del salario mínimo son alrededor de 500 mil personas. De esas, el 77% más o menos estarían bajo una micro, pequeño o mediana empresa. Estaríamos hablando que serían el 77% de las 500 mil personas que están bajo el régimen del salario mínimo. Ahora, si a esas 500 mil personas hacemos el cruce de en qué sector de actividad económica están y le aplicamos el salario mínimo respectivo a cada uno de esos salarios, de esos sectores de actividad económica, podemos calcular que el gobierno debería de tener disponibles alrededor de 200 millones de dólares para poder cubrir ese subsidio que se está planteando. ¿De dónde va a salir eso? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde saldrían esos cerca de 200 millones de dólares? Aquí hay que tener claro una cosa de entrada. Cuando hablamos del gobierno, que el gobierno va a asumir, que el gobierno va a dar, que el gobierno va a gastar en algo, estamos diciendo que nosotros y nosotras vamos a asumir eso, porque el gobierno lo hace con los impuestos, el dinero de los impuestos que pagamos nosotros y nosotras, que se cae sobre todo en la clase trabajadora. Así que cuando veamos que el gobierno dice que va a dar algo, va a hacer algo, es al final de cuentas, con el dinero de nosotros y nosotras. Pero bueno, ¿de dónde van a salir esos 200 millones de dólares? Según unas declaraciones del Ministerio de Hacienda, que se hicieron en el marco de esta discusión la semana pasada, el mismo Ministro de Hacienda decía o planteaba que este dinero, lo que se va a ocupar para complementar complementar la diferencia de salario mínimo y va a salir del Fondo General del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que salga del Fondo General del Estado? Quiere decir que no van a buscar deuda para eso, sino que va a salir del mismo presupuesto que ya está aprobado. Ahora bien, son cerca de 200 millones de dólares. Va a ser importante que el Ministerio de Hacienda pueda decir de dónde va a salir. Porque si no va a ser deuda, sino que el Fondo General, pues a algo más, a algo que estaba planificado hacer, se le tendrá que recortar para reorientar los recursos a eso. ¿Qué va a hacer a eso que se le va a recortar? Es una pregunta que el Ministerio de Hacienda debe dejar de responder. Y debe de responder antes de hacerlo. Porque una cosa bien importante en términos de política pública es que los funcionarios, que los gobiernos de este gobierno o de cualquier otro gobierno sean capaces de decir qué van a hacer antes de hacerlo y de explicar las razones de por qué se hacen las cosas antes de hacerlas. La política no debe de ser sorpresiva, debe de ser dialogada, debe de ser comprensible y debe de ser abierta, transparente siempre. ¿Y por qué planteo que además estamos en un contexto en el que esa transparencia es mucho más relevante? Siempre es agagante. Pero ahora, sobre todo, estamos en un contexto de finanzas públicas bastante débiles, bastante en problemas. Si nos vamos a ver, hay un documento que se llama el perfil de la deuda pública, que es un documento que está disponible para que lo pueda consultar cualquiera. No me crean a mí los datos que estamos hablando aquí. Vayan al portal de transparenciafiscal.boc.esb y desde ahí pueden buscar el perfil de la deuda pública. Si nos vamos a ese documento, que son cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, podemos ver que hasta mayo, porque es el último dato disponible, 31 de mayo, la deuda pública ya aumentó 643.8 millones de dólares con respecto a cómo cerró en el 2020. Es decir, en el 2020 la deuda pública llegó a los 21.651.9 millones de dólares y para el 31 de mayo del 2021 la deuda pública ya alcanzaba los 22.295.7 millones de dólares. Esto plantea un contexto bastante frágil en términos de las finanzas públicas. Sobre todo si lo vamos viendo en el marco del resto de anuncios que se van dando de parte del gobierno. Tenemos, por ejemplo, la carga fiscal que va a representar el fideicomiso para mantener la estabilidad del Bitcoin, que se han hablado que son 150 millones de dólares. Se están planteando todos los préstamos que se han venido aprobando en la Asamblea Legislativa, donde cada martes se aprueban alrededor de tres o cuatro nuevos préstamos, que algunos son autorizaciones, otros son aprobaciones, y habrá que ver qué tanto los organismos internacionales van a poder financiar toda esa deuda que se ha venido aprobando. E incluso, si nos vamos a ver el presupuesto de este año, de 2021, todavía hay una brecha que hace falta para completar los recursos que estaban programados gastar en el presupuesto de este año. Y que el gobierno todavía debe de buscar quién va a financiar esa brecha. Si la va a buscar financiar a través de préstamos con organismos internacionales, o si esa brecha la va a intentar cubrir a través de buscar endeudamiento en el mercado financiero internacional. En cualquiera de los dos casos, el gobierno tiene una tarea bastante difícil. ¿Por qué? En el caso de los organismos internacionales, ya hemos hablado de esto, como el BID, el Banco Centroamericano de Integración, el Fondo Monetario, todos estos organismos internacionales que dan préstamos, si bien tienen un componente de desarrollo, de existencia técnica para los países, y algún rollo de cooperación, en esencia, no dejan de ser bancos. Son bancos. Y como bancos, lo que les preocupa es que cuando dan dinero prestado, el que recibe dinero tenga la capacidad de pago. Y este contexto que hemos venido hablando de las finanzas públicas, que hemos visto que tiene en fragilidad a las finanzas públicas, puede poner un poco quisquillosos a estos organismos internacionales en términos de seguir dando financiamiento. Entonces, uno de los seguros que estaba buscando el gobierno para seguir negociando deuda, es un acuerdo de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente lo que decía era que el Fondo Monetario iba a poner a disposición alrededor de 1.300 o 1.400 millones de dólares, eso todavía no era del todo público la cifra como tal, para que el gobierno pudiera acceder a esos fondos. No para algo en específico, sino en un determinado momento, el gobierno estaba o quedaba con falta de liquidez, entonces iba a poder disponer de esos recursos para hacerle frente a ese pago. Y entonces esos 1.300 o 1.400 millones de dólares iban a servir como un fondo de garantía del gobierno para seguir negociando deuda con los organismos internacionales. Claro, a cambio el Fondo Monetario estaba pidiendo algunas condiciones. ¿Qué condiciones son? Todavía no las sabemos. Ya en otros programas hemos visto cuáles habían sido las recomendaciones que el Fondo Monetario había hecho en otras ocasiones, pero cuáles son las condiciones que en este momento están sobre la mesa, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, por declaraciones de la misma gente del Fondo Monetario Internacional, es que todo el tema de la ley Bitcoin, la búsqueda de la implementación de esa ley Bitcoin, está haciendo más difícil la negociación de ese acuerdo. Porque, pues sí, al Fondo Monetario le preocupa que si el gobierno pone dinero en Bitcoin, una posible pérdida de valor que tenga el Bitcoin, ponga en problemas financieros más difíciles al Estado. Y entonces, ese mismo impase que el mismo gobierno ha puesto al intentar seguir llevando a cabo esto del Bitcoin, a pesar de lo impopular que es de la medida y de las graves consecuencias que puede tener, como ya lo hemos visto en programas anteriores, entonces eso está poniendo un poco en problemas ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que además, entonces, plantea el otro escenario. si el Fondo Monetario Internacional no logramos avanzar estas negociaciones y por tanto no podemos o el gobierno no va a poder ir a negociar con los acreedores en los organismos internacionales, porque esos acreedores le van a exigir que tenga ese respaldo, esa garantía de respaldo con el Fondo Monetario Internacional, la otra alternativa que tiene el gobierno es ir a los mercados financieros internacionales, que está obligado a buscar alguna alternativa de financiamiento porque como hemos visto todavía le hace falta para financiar las brechas del presupuesto que ya tiene y además de todos estos otros componentes que ha venido sumando. Si vamos al mercado financiero internacional ahí nos vamos a encontrar dos cosas. Ahí quienes prestan no son organismos internacionales. Ahí quienes prestan son inversionistas privados y a los inversionistas privados lo que le buscan o lo que buscan es la rentabilidad, tener buena rentabilidad de su dinero en el mercado financiero a través de la compra de títulos valores que son al final de cuentas los que emite el Estado, bonos, bonos del Estado, bonos del gobierno. Esos los emite el gobierno en el mercado financiero internacional y por esos bonos tiene que pagar un interés un interés que está asociado al perfil de riesgo que tenga el país. Uno de los indicadores que utilizan o el principal indicador que se utilizan en estos mercados financieros para ir evaluando el perfil de riesgo del país es uno que se llama el ENVI por sus siglas en ingreses el índice de los bonos de las economías emergentes está en ingreses por eso se llama ENVI pero es eso es el indicador de los bonos de las economías emergentes y lo que plantea lo que dice ese índice es cómo se va moviendo el perfil de riesgo de los países cuál es el riesgo país es a eso a lo que le llaman el riesgo país que implica una tasa de interés se mide en puntos básicos que básicamente es tasa de interés y qué quiere decir eso que a mayor riesgo mayor van a ser las tasas de interés a las que nos van a prestar dinero como país y si son más altas las tasas de interés pues es más el dinero que vamos a tener que dedicar a pagar ese servicio de la deuda que es lo que vamos a poder estar dedicando a educación a salud a seguridad a reparar las calles los caminos vecinales porque ese dinero se va a la deuda al pago de la deuda ya en este momento ya para este para este año lo que se nos va en pagar deuda es alrededor del 20% del presupuesto del Estado si se sale al mercado financiero a buscar financiamiento con estas altas tasas de interés que vienen presionadas por la percepción de mayor riesgo país que si vamos a ver la gráfica del riesgo país vea cómo se ha movido el riesgo país muchos de los incrementos tienen que ver con las decisiones que se han venido tomando uno de los principales incrementos que tuvo el riesgo país fue después del primero de mayo después de la destitución de los magistrados y del fiscal eso en los mercados financieros internacionales más allá de lo que a nosotros opinemos de eso en los mercados internacionales si se percibió como un aumento de riesgo en el país también las decisiones de cada martes de aprobar nueva deuda también eso hace que el riesgo país vaya poquito a poquito aumentando e incluso la aprobación de la ley bitcoin en los mercados financieros internacionales hizo que el riesgo país también tuviera otro aumento bastante significativo esas cosas que son que al final de cuentas estas decisiones que se van tomando en el ejecutivo en la asamblea legislativa no solo repercuten en lo nacional sino que tienen que ver o nos van a poner en condiciones de mayor pago de deuda al final porque ahí es donde van a entrar los mercados financieros internacionales y ahí es donde entran las altas tasas de interés un gran abrazo amigos amigas buenas noches